Olvida nuestros besos lentos deteniendo al tiempo Olvida mis labios recorriendo tu cuerpo Olvida los versos dulces cerca de tu oído Olvida el significado que tiene cada latido Olvida mi mirada clavada en tu mirada El amor eterno que te jure cada madrugada Los paisajes que dibujé con mi saliva en tu espalda Olvida que llevo tu nombre tatuado en el alma Olvida mis palabras, las lágrimas recorrer mi cara Olvídalo todo, haz como que no ha pasado nada Olvida las caricias de mis manos Cuando dije te quiero, cuando dije te amo Olvida las fantasías, esos días de esperanza Las llamadas de los locos de amor en la distancia Olvida la pasión desbordada en mi habitación Olvídate de darme un lugar en tu corazón Olvida mi pobre espíritu noble Olvida hasta la última letra de mi nombre Olvida que nadie te amará como yo Olvida nuestro destino porque se equivocó Olvida mi rostro, olvida tus sentimientos Mis errores y aciertos, considerame muerto Olvídalo todo, sácalo de tu mente Olvídate de mi silueta despidiéndose en el puente Olvídalo, es mejor así Olvida cada verso que compuse para ti Olvida que existí, que no pude hacerte feliz Y que llegó el fin en este triste mes de abril No sé si es lo mejor, solo me largo Olvida mi voz diciendo cuatro te extraño Olvida las promesas y los planes del mañana Las lágrimas y sonrisas que quedaron en mi almohada Le diré a mis manos que olviden como es tu piel Le diré a mis oídos que olviden de todo lo que dices Aunque cuando hable la luna de tu voz me acordaré Y de tu piel, cuando los mares me acaricien Le diré a mis pies que olviden como es caminar Para que así por ningún motivo pueda ir a buscarte Pero si estuvieras en peligro en lo más alto Incluso aprendería a volar para ir a rescatarte Acostumbraré a mis ojos a que olviden tu presencia Los entrenaré para esquivarte por si alguna vez venirás Aunque más quisiera arrancármelos y ponértelos Y que vieras en ellos porque eres el amor de mi vida Olvida que termina esta triste despedida Aunque si el día de mañana estuvieras en agonía Iría con Dios diciéndole, déjala que viva Si quieres un alma ven y arrepátame la mía Que triste fue decirnos adiós ¡Suscríbete al canal!